Resuenan en nuestra mente las palabras de Jesús Si alguno quiere venir con pos de mí, tome su cruz de cada día y sígame Segunda estación Jesús se abraza con la cruz Los que a mí quieran venir, tendrán que amarte primero Los que a mí quieran venir, tendrán que amarte primero So many times I have felt the winter's kiss Bright white snowflakes, fall asleep Tú que salvaste a otros, sálvate a ti mismo No quieras el hijo de Dios, ¿por qué no viene y te librar este tormento? Ya se cansó nuestro Rey, que se levante soldado Vámonos, levántate ¡Vámonos! 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 El dolor atraviesa mi corazón al ver tu sufrimiento ¡Vamos! ¡Eváltate! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!